Quiero que me digas la verdad Porque yo te quiero en realidad Si entre los dos solo problemas hay No te quiero, no, no, no así, no así Cuando yo te busco tú no estás Y cuando te encuentres por demás Siempre solo estoy y no sé qué hacer No te quiero, no, no, no así, no así Si tú me quieres, dímelo ya Que en mi corazón vivirás Quiero que me digas la verdad Porque yo te quiero en realidad Si entre los dos solo problemas hay No te quiero, no, no, no así, no así Si tú me quieres, dímelo ya Que en mi corazón vivirás Si tú, si tú, si tú, si